armas y militaria el canal de balística de la república argentina bueno hoy trajimos una curiosidad es tan chiquitito que ni lo ven aquí está lo voy a ampliar bien para que lo puedan observar en toda su magnificencia esto que ven acá a los que no lo conocen es un 9 milímetros flobert está apuntamente 9 milímetros pero también había 6 milímetros y otros calibres más básicamente esto fue inventado por el señor flobert y consiste en el primer sistema de fuego anular eficiente cómo funciona esto básicamente está 9 milímetros flobert básicamente no traen carga de pólvora lo que tienen es en el interior una carga de clorato de potasio que oficia de fulminante ustedes saben que el clorato de potasio y por ejemplo hay algunas sustancias simples como puntualmente el clorato de potasio que reaccionan ante el impacto si usted agarra una pastillita de clorato de potasio le pega un martillazo hace una pequeña explosión es muy similar a la sida de plomo o al fulminato de mercurio pasa que el fulminato de mercurio y la sida de plomo son sustancias más complejas clorato de potasio es bastante más simple de hecho se usa para hacer las polvoras cloratadas pero bueno el clorato de potasio lo que tenía esto dentro era un mixto fulminante hecho a base de clorato de potasio que ocupaba una parte de la vaina una bala de plomo esférica en este caso 9 milímetros y nada que ver con una 9 por 19 la pongo al lado para que vean la diferencia entre una y otra y este tipo de cartuchito se utilizaba para lo que era muy común en el siglo 19 era el tiro de salón claro las armas de aire comprimido no estaban desarrolladas como las actuales no tenían las capacidades actuales entonces para el tiro de salón en las carmeses en las ferias o mismo en lugares cerrados se hacían muy populares las prácticas de tiro que se hacían con pistolas comúnmente denominadas matagatos o denominaban así en este tipo de calibres era sumamente popular había carabinas y había pistolas generalmente eran armas monotiro no confundir con los velodog que ya hemos explicado el 5,5 velodog pero otra cosa esa era de fuego central esto es una cosa muchísimo más simple básicamente dedicada al tiro recreativo que bueno las prestaciones balísticas eran muy bajas estaba pensada para disparar los 8 o 10 metros el alcance máximo andaba por los 15 o 20 metros básicamente orillaban de acuerdo a la carga que tuvieran entre 150 y 200 metros por segundo no es mucho es bastante poco para este engendro después hubo algunas evoluciones que vamos a ver como cartuchitos de escopeta también que eso sí ya había algunas versiones que venían con carga de pólvora incluso llegó a ver con doble carga que eran mini cartuchitos de escopeta efectivos bueno vamos a hablar un poquito del señor flover el señor flover un señor francés que diseñó este sistema ya con la idea de que sea estilo recreativo nunca se le ocurrió pensar que era para una guerra ni mucho menos en la primera mitad del siglo 19 y se hace extremadamente popular en las clases medias y altas y bueno y en las el tipo de tertulias y guermeses y cosas por el estilo en la segunda mitad del siglo 19 básicamente para 1880 por ahí se hace extremadamente popular en la argentina fueron muy comunes es común encontrar por ahí algún arma de este calibre este tipo de calibres ya no son muy pocas las empresas que producen munición en europa se sigue produciendo en poca cantidad en la argentina son un problema porque son armas de uso civil pero que sí que no es esto una discusión legal técnicamente tendría que entrar con un arma de uso civil porque lo debería hacer según nuestra legislación entonces no han tenido mucho éxito y un buen rifere comprimido es muchísimo más sencillo y más cómodo fueron reemplazadas en su momento por el 22 corto que es muchísimo más eficiente en este uso se utilizaban como fines cinegéticos ya es que se les decía mata gato porque podían matar un gato o bueno ya pueden matar a cualquiera si le pegan justo ahora persona le pegan la sien y también la mata pero convengamos que no estaban diseñados para eso bueno si le gustó el videíto del 9 milímetros flower este es de mi colección ahí lo ven de vuelta lo aprecian con toda su grandilocuencia la bala esférica de plomo es fuego anular y la pongo al lado de un 9 por 19 se me cayó para qué hagan le sirva la referencia al lado de un 9 por 19 que por supuesto no tiene absolutamente nada que bueno si les gustó el video denle un like suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima y el que tiene esto o ha tirado con esto me gustaría que comente porque a mí siempre me gusta escuchar las historias de ustedes a mí siempre me gustó la facebook a mí siempre a ustedes a mí siempre thinking